Una historia de amor que lentamente se transformaba en algo De ficción, de un tormento diario en un castillo Una historia de horror Un lamento de amor de aquellos que estallaban universos y creaban mundos Donde hay un solo villano que todo tocó y todo marchitó Una revolución, mi vida desde un núcleo lleno de pasión e ilusión Y todo terminó en una conclusión Y todo era confusión Historias contarás Donde el mal siempre soy yo Una historia mal contada Donde el mal siempre es otro Donde el mal siempre es otro Para suerte de dos Las historias que se cuentan como ya visión y dolor Suelen fracasar en expectación Porque a nadie convenció Cuando hay mucho horror y cada mentira se invierte hacia su creador La gente suele percibirlo y tirarlo Pues nadie lo entendió Su historia de amor fue un bello cuento de princesas y maldición y horror Que se fue cayendo y cuando todo acabó El brillante fue un bello cuento de princesas y maldición y horror Historias contarás Contarás Donde el mal siempre soy yo Una historia mal contada Donde el mal siempre es otro Ya no digas cosas que están solo en tu imaginación Que no tiene contexto Date cuenta Nadie creyó Todo lo que contábamos Pues la verdad Todo acabó Todo lo que contábamos ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.